Muy buenas gente, hoy traemos una serpiente bastante conocida, ¿vale? Una anaconda, la anaconda verde, su nombre es típico, es un Hector murinus y bueno, es una serpiente que habita en los ríos de América del Sur, ¿vale? Lo que sería el Amazonas muy conocido, Colombia, Perú, Venezuela y tal y bueno, vamos a ver lo poquito más cerca, vamos a hablar sobre ella Sobre su tamaño, lo principal que todos queremos saber, ¿vale? Las hembras alcanzan entre 4 y 8 metros, ¿vale? De longitud y entre 80 y 180 kilos, ¿vale? Pero esto es relativo porque ya hay registros enormes de más de 8, 9 y 10 metros y de superiores a 200 kilos, ¿vale? Es el ofidio más pesado, ¿vale? Actualmente y bueno, compite un poquito con la reti porque la reti suele dar un medio metrillo o más o menos de media, digamos, inferior Los machos de anaconda son muy, muy descompensados en tamaño con las hembras suelen tener entre 2, 2 metros y medio o 3 metros de longitud por lo que son bastante pequeños y bueno, su coloración es esta tonalidad verde oscura que veis aquí ¿vale? Rodeada de manchas de un verde tan oscuro que digamos que es negro y estos oscelos, ¿veis? Más claritos ya que eso es una ventaja más clara por lo tanto los que tienen cercanos tienen una tonalidad amarilla-naranjada por dentro, ¿vale? Luego tiene esa característica en la cara se ve que se vea bien detrás del ojo, esa franjita naranja que está bordeada de dos líneas negras es muy característica la anaconda en la murino, en esta pieza que tenemos aquí y bueno, ¿qué más quería hablar sobre ella? como podéis ver, los ojos, ¿vale? ¿Veis? Y las fosas nasales están dirigidas un poquito hacia arriba esto es porque este animal acecha y vive bajo el agua, ¿vale? se queda en la orillita y cuando se acerca alguna presa a ver la coge, se la mete para el agua y se la come, ¿vale? por lo tanto esto le da más facilidad para estar más tiempo en el agua mirad, es que es preciosa es una hembrita, ¿vale? es chiquitita joven pero es bastante agresiva crece mucho más lento que la molurus, por ejemplo hay que decirlo de hecho la madura cesada de la hembra suele ser a partir de los 5 años y bueno, ¿qué más puedo decir? se considera, mirad, por ejemplo es considerado como aquí el malpolón por ejemplo que es una amenaza para los gallineros la anaconda es considerada una amenaza en su zona para el ganado, ¿vale? porque cuando va la vaca o va el ganado a beber agua pues se come a la vaca por lo tanto la gente quiere matar a este animal porque lo considera una amenaza aparte de su destrucción del hábitat que también es, digamos, una amenaza para ella, ¿vale? para lo que es la población de este animal tan bonito suelen ser por lo general bastante agresivas son animales muy ágiles, muy fuertes son unos nadadores estupendos, ¿vale? y bueno, son bastante duros vamos a sacarlo un poquito es un animal oportunista, ¿vale? se alimenta prácticamente de cualquier cosa ya le puedes dar un mamífero, un cocodrilo se come incluso a otros machos pequeños se come aves, cualquier cosa el único animal que se suele comer este animal adulto suelen ser los grandes felinos los jaguars y tales que sí es verdad que suelen cazar, ¿vale? este es el plan cuando ya tiene un tamaño adulto, ¿vale? ¿qué más? ¿qué más os queremos decir? pues nada, voy a coger la momento, ¿vale? de la boca, es bastante agresiva para que la veáis a ver si cabéis los dientes y tal y seguimos hablando sobre ella mirad qué dentadura tiene la fila de dientes qué guapa se me olvidó deciros antes, ¿vale? que buscáis en internet un ejemplar albino, ¿vale? bueno, hay bastantes ejemplares pero que miréis las murinos albinas son jodidamente preciosas, ¿vale? sobre su reproducción es entre abril y mayo, ¿vale? y muchas veces se hace una bola de machos en la misma hembra por ver quién la copula, ¿vale? a ver quién consigue copularla eso es muy característico seguramente habrá por ahí algún vídeo y la verdad es que son muy interesantes y las estaciones suelen ser sobre 25 días aproximadamente, ¿vale? mirad, aprovecha la coloración que la tengo cogida la tengo cogida, sí, porque es bastante mala, ¿vale? y tampoco quiero que me muerde explicando y eso y bueno, suelen parir 15 sobre 45 crías, ¿vale? 40, 45, 50 como mucho, ¿vale? sería el máximo y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? suelen ser animales con mucho carácter como ya estáis viendo no suelen ser considerables para principiantes, ¿vale? yo no los considero un animal para principiantes desde luego y necesitaríamos terrarios bastante grandes para, por ejemplo una hembra mínimo necesitaríamos de 3-4 metros de largo dependiendo del tamaño que tenga nuestro ejemplar, ¿vale? y sobre 1 metro 2 de ancho mínimo, ¿vale? y para los machos sobre 1 metro y medio de largo y 80 centímetros más o menos de ancho, ¿vale? recordad que son animales que les gusta mucho el agua por lo tanto mirad la carita por lo tanto tienen que tener una bañera bastante grande dentro si no tiene bañera le dejamos unos 70% de humedad, ¿vale? y la bañamos nuestra bañera en un estanque ya depende de cada una de las posibilidades que tenga pero es fundamental que tenga su agua y le gusta mucho bañarse siempre tendremos la bañera adentro o bañarse como hemos dicho y una temperatura sobre 26 grados, ¿vale? y un punto caliente de unos 31 grados obviamente el punto caliente está alejado de lo que sería la zona de baño, ¿vale? y para que beba y tal por la noche la bajada de temperatura a unos 23-24 grados y la humedad ambiente que la podemos tener entre 50 y 70%, ¿vale? quiero bueno, esperad que os voy a ir por algo más diferente quiero deciros que crece relativamente lento ¿vale? como ya hemos dicho sobre todo la hembrita que alcanza a madurar a partir de los 15 años y bueno como sustrato principal usaremos periódico que es fácil de cambiarlo o fibra de coco y turba que aguante un poquito más la humedad, ¿vale? mirad que presionista no sé si se escuchará bufar mira la lengua mirad que dientes es un ejemplar ya os digo bastante malo y bueno hay una cosa que cuando los ejemplares ya son bastante grandes pero eso tanto reticulada como moluro como cualquier cosilla ¿vale? no se debe manejar cuando uno está solo ¿vale? eso es un consejo una digamos norma general que se debería de cumplir pero bueno espero que haya gustado esta belleza ¿vale? mirad que tamañito tiene más guapo ¿vale? es chiquitita tiene sobre metro 70-80 y bueno próximamente más pócalo el ojillo la lengüita que bonita y bueno espero que haya gustado y bueno